Cosme, el marido de Leandra, es diabético. La enfermedad está muy avanzada. Tiene llagas por todo el cuerpo y se ha quedado ciego. Asunción tiene viviendo con ella a sus seis hijos. A su hermana, María del Carmen, y a los dos hijos de su hermana. Su hermana está muy enferma. Cada mañana antes de irse al trabajo, Asunción emplea una hora y media en ir a por medicinas para María del Carmen. Apenas puede dormir más de cinco horas. Con 27 años, parece mucho mayor. ¿Qué siente una madre recién parida cuando ve que su hijito necesita a un médico para sobrevivir y no lo tiene? ¿Qué siente cuando pasan los minutos y las horas y su hijito al final se le muere? Angélica dio a luz a su bebé sola. Y lo vio morir sola. Más tarde, aquí siempre es más tarde, el forense dijo que una intervención médica sencilla habría salvado la vida del niño. ¿En qué momento Dios, el Dios que se invoca en las casas de los ricos y en las de los pobres, se desentendió de estas vidas? ¿O no fue cosa suya? ¿Qué tiene que ocurrir para que nos quitemos las anteojeras y miremos alrededor? ¿De verdad no remediamos esto porque es irremediable? La solución, curiosamente, es sencilla. Tanto que causa pavor pensar que aún no se haya hecho nada. ¿Qué te parece? Ya lo sé, le tengo que dar otra vuelta, necesito cambiar el final. No. Está perfecto. Te lo van a publicar seguro. La casa de Caridad es más sótano que vivienda. Almacén de patatas en tiempos no muy lejanos. Tiene una reja estrecha que no llega a ser ventana. Y un cuarto de baño que es más bien un aseo de zapatero en su chiscón. La humedad del espacio y los barrotes tan cerca del techo le dan un aire de mazmorra. Pero Caridad es una mujer libre y valiente. Un poco galdosiana. Sin ella saberlo. ¿Qué es eso de galdosiana? Galdos es un escritor muy famoso que escribe sobre gente como tú. Pues en eso de sin ella saberlo tenía toda la razón porque yo no conocía de nada a ese señor. Normal. Pero siga, siga, que me va a hacer llorar de la emoción de lo bien que escribe. En lugar de llorar por los rincones la muerte de su marido y de sus dos hijos, vive alargando la vida de sus otros dos retoños, el faro de su existencia. Suspira porque un día el barrio cuente con un centro de asistencia médica, con una escuela en condiciones y un tranvía que comunique Arganzuela con el mundo y lo aleje para siempre de la miseria. Celia, es... Es increíble. Es una crónica maravillosa. Gracias. ¿Y a ti qué te parece caridad? Lo que he entendido me ha parecido precioso y me ha emocionado mucho. ¿Te sientes bien retratada? No sé qué decirle. Es mi vida, pero dicho así todo con palabras tan bonitas parece mejor de lo que es. Y hasta yo misma parezco un personaje de novelas. Es que ya te lo he dicho. Podría salir en una novela de Galdós. Pero que conste que yo no me quejo de mi casa. Que mucho peor sería vivir en la calle. ¿Te parece una descripción muy dura? Más duro es vivir en esa casa y en esas condiciones. Celia, es uno de los mejores textos que has escrito. Te lo digo de verdad. Podría ser una novela. Pues eso a mí me preocupa. ¿Por qué? Va a gustar mucho. Y tu nombre se va a dar a conocer en toda la ciudad. Pero yo creo que se tiene que conocer la situación. No quiero que el estilo llame demasiado la atención y que las miradas se dirijan a mí. En vez de dirigirse donde deben hacerlo, que es a caridad. ¿A mí? ¿Por qué? Que yo estoy muy bien como estoy. No, pero no hacia ti en concreto, caridad. Sino hacia la situación. Hacia el barrio. O sea, la precariedad de la gente que vive en estas pésimas condiciones. Yo creo que la denuncia está muy clara. Y tiene más fuerza gracias al estilo con que les he escrito. ¿Tú crees? Sí. Además, esta es solo la primera. Mañana saldrá otra. Y pasado mañana, otra. Los lectores se van a dar cuenta de que estás conformando el retrato del barrio entero. Eso espero. Porque lo que buscamos con esto es que los políticos se den cuenta de la realidad en la que estamos viviendo. Bueno, los políticos, no sé yo si iban a saltar de alegría cuando te lean. Ya, pero esto había que publicarlo. Señorita, yo les tengo que pedir un favor muy grande. Claro. Tú dirás, caridad. ¿Me lo prestan? Es que me gustaría llevárselo a los niños para que vieran que su madre sale en el periódico. No, no te lo presto, caridad. Te lo regalo. Porque es tuyo. ¿De verdad? Es que me gustaría que al menos por una vez en la vida se sintieran orgullosos de su madre. ¿Una vez? Tus hijos deberían estar constantemente orgullosos de la madre tan valiente que tienen. Lo mismo digo, caridad. No sé los políticos, pero está claro que Dios nos ha mandado a dos de sus ángeles a este barrio. Celia, tengo que contarte algo. Me lo puedo imaginar. Te han parado varias vecinas porque han leído el artículo de caridad y se sienten retratadas. No, no es eso. Pues a mí me han parado un par volviendo de la escuela. Mairas, vengo del mercado. He escuchado hablar a un par de vecinas sobre la muerte de un bebé. Dice que vivía en las casas de más abajo, las que están al lado del molino. ¿Y qué le ha pasado? Pues tenía simplemente un resfriado, pero esta mañana ha amanecido muerto. No puede ser. Hablaban del frío que hacen esas casas. No sé, se puso malito y por mucho que lo abrigaron, sin un médico y sin medicinas no pudieron hacer nada. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Con una casa de socorro se podría haber evitado esa tragedia. Puede ser. No, lo que no puede ser, Aurora, es que un niño se muera por un simple resfriado. Ya, pero no me refiero solo a la casa de socorro. La gente vive hacinada en casas insalubres que se caen a pedazos. Es urgente mejorar las condiciones de vida de este barrio. Algo hay que hacer. Bueno, tú ya estás haciendo mucho con las crónicas. Quizá alguien las lea y decida poner remedio a este desastre. La primera crónica ya ha salido. Y ya has visto de lo que le ha servido a ese pobre niño. Hay que hacer algo más, Aurora. Ahora. ¿Qué más vamos a hacer? Hay que organizar una manifestación. Ya lo intentamos y viste lo que pasó. Pero ahora están las crónicas. Y la muerte de ese niño. Hay que hablar con las vecinas. Una a una se hace falta. Tenemos que estar todas unidas a hacer que el grito por la muerte de ese bebé se oigan las puertas del ministerio. Yo no quiero desanimarte. Pero ya viste lo que pasó. La gente de este barrio está muy resignada. No tienen fuerzas para enfrentarse al poder. Por eso hay que utilizar este momento de rabia. ¿Y qué pasa con el secretario de gobernación? Te recuerdo que te amenazó. La primera crónica ya ha salido y no hemos tenido noticias suyas. Así que podría ser perfectamente un perro. O no. Te podrían echar de la escuela. Aurora, trabajos hay muchos. Encontraría otro. Pero vida solo hay una. Y por lo que parece en este barrio la vida vale muy poco. Yo sabía que la noticia te iba a afectar. Si lo puedo evitar. Este es el único niño que morirá en Arganzola de esta forma. Hablar con todas las vecinas ha sido agotador. He ido una por una. Casa por casa. Me he recorrido al barrio entero. ¿Y qué te han dicho? ¿Se van a unir a la manifestación? Esta vez sí. Todas comparten la rabia por la muerte de ese niño. Y como ven que empiezan a salir en los periódicos, creen que es el momento de hacer algo. ¿Pero todas? Todas. Me sorprende que ninguna haya dudado. A mí también. O soy muy persuasiva o esas mujeres han llegado al límite. Supón que las dos cosas. Pero ¿sabes lo que significa esto? Que eres una líder. ¿Una líder? Ahora mismo soy una maestra agotada. ¿Agotada y satisfecha por lo que está consiguiendo? Es muy pronto para decir eso. Mañana va a ser un día muy largo. ¿Dónde va a ser la manifestación? En la puerta del ministerio. He conseguido que un amigo del periódico cubra la noticia y quede a conocer nuestras peticiones. ¿Habrá fotos? Sí, he conseguido que venga con un fotógrafo. ¿Qué pasa, Aurora? Que no puedo ir. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que alguien me saquen una fotografía y mi hermano o mi marido me reconozcan. Sería mucha casualidad que te sacaran justamente a ti. No, no tanto, porque yo voy a estar a tu lado. Tú vas a ser el centro de todo esto. No me puedo arriesgar. ¿Puedo llamar al fotógrafo y decirle que no venga? No, no, no. Esas fotografías van a ser muy importantes. Más que mi presencia. ¿Lo entiendes? Sí, claro que lo entiendo. Pero te prometo que después de conseguir una casa de socorro, la próxima lucha será para que las mujeres se puedan mostrar tal y como sea. Ojalá ese día llegue pronto. Pero me parece que eso va a ser una lucha mucho más larga. Ya hemos llegado. Aquí es. Pasad. ¿Qué pasa? Pero usted ha visto esta casa. Si vienen los señores, llamarán a los guardias para que nos echen. Nadie va a llamar a los guardias. Esta también es mi casa. ¿Cómo que es suya? Pasad, por favor. Yo me crié aquí. ¿Su madre servía aquí? Mi madre vivía aquí. Y todavía lo hacen algunas de mis hermanas. Yo sabía que usted era de buena familia. Pero pensé que sería hija de un contable o de un tendero. O sea, ves que no. Mi padre era el antiguo dueño de Tejido Silva. ¿Y qué hace viviendo en esa casa tan pequeña de Arganzuela, teniendo este palacio? La escuela está muy lejos. Tardaría mucho en ir y volver cada día. Me está diciendo que lo hace por los niños, por nuestros hijos. Hay un motivo mejor que ese. Pues usted ha perdido la cabeza o tiene un corazón muy grande. Yo creo que lo primero. Señorita, con tanto revuelo, ¿cree usted que nos recibirá el secretario de Gobernación? Todo eso solo nos beneficia. Cuanto más ruido hagamos, mejor. Usted parece muy segura, pero yo tengo hijos y las demás también. No queremos líos. ¿Y qué será de vuestros hijos si no conseguimos la casa de socorro? Tenemos que permanecer todas unidas hasta el final. Por el bien de todos. Espero que no se equivoque. Confiad en mí. Hoy no sabemos oír. No te esperaba tan pronto. ¿Qué ha pasado con la manifestación? No ha ido mucha gente. Muchísima. Mucho más de lo que nos esperábamos. Entonces, deduzco que la crónica de caridad tuvo más repercusión de lo que esperábamos y muchos vecinos de la ciudad se nos han unido. ¿Pero por qué no estás eufórica? Al verte con esa cara he pensado que ha sido un fracaso. No sabes lo que ha sido, Aurora. Cuando llegamos había muchísima policía. Eso me recuerda a mis tiempos de sufragista. Había mucha más. Había policía montada. Pero no se han dejado hablar con el secretario de gobernación. No se han echado a empujones. Como si fuésemos criminales. ¿Por qué? No lo entiendo. Solo habéis ido a pedir una casa de socorro para el barrio. Puede ser que la repercusión del reportaje se haya girado a nuestra contra. Y nos han tratado como anarquistas peligrosos, sino una pobre gente que necesita ayuda. Pero, ¿tú estás bien? ¿Le han hecho daño a alguien? No. Solo porque las mujeres tenían tanto miedo que han salido corriendo de ahí. Bueno, la próxima vez... No habrá próxima vez, Aurora. Estaban aterrorizadas. No van a querer volver. Y yo les he fallado. Tómate esta tira. Te sentará bien. Una tira no va a solucionar el problema. Pero te arreglará a ti. ¿Quieres dejar de culparte por todo esto? ¿Quién las convenció para que se manifestaran? ¿Quién las llevó hasta ahí? Tú les has dado esperanza. Les has hecho creer en ellas mismas. Y en la idea de que solo uniendo se conseguirán algo. ¿Y de qué ha servido? Eso no se puede saber ahora. ¿Sabes? La de manifestaciones de sufragistas que han sido dispersadas por la policía. No es lo mismo, Aurora. Aunque una mujer no pueda votar, no se muere. Y esta gente necesita una casa de socorro ya, urgentemente. Bueno, pues seguiremos luchando. ¿Cómo? ¿Cómo? Con pancartas, con manifestaciones, con lo que sea. No las viste, Aurora. No volverán. Están asustadas ahora, pero se les pasará. Si hubieras visto cómo me miraban de vuelta al barrio, no dirías eso. Aurora, todo lo que les prometimos no lo hemos cumplido. No confían en nosotras. ¿Y entonces qué? ¿Todo se acaba aquí? Estamos solas, Aurora. No podemos hacer más. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video